Necesito una idea de arranque, pero trato de que no haya un plan definido, de modo de que me permita ir improvisando, ir inventando a medida que lo voy escribiendo. Me aburriría si supiera cómo va a terminar el relato que empieza. Prefiero dejarlo en la nebulosa e ir viendo qué pasa. Con el tiempo creo que me he ido acercando más a la poesía, al ensayo, a un género híbrido, que ya no es narrativa estricta. Yo empecé, como todo adolescente, escribiendo poemas, pero me di cuenta de que no había nacido poeta. Así que me resigné a escribir relatos. Esa vocación frustrada o no realizada de poeta la fui realizando poco a poco dentro de mis relatos. ¿De qué tratan mis novelas? ¿De literatura? ¿De experimentos literarios? No sé, no puedo decir que sean ni policiales, ni fantásticas, ni de ciencia ficción, ni de nada, porque no son. Tienen elementos de todas esas cosas, pero son más bien juegos literarios. Mi maestro Borges era un gran admirador y lector de las mil y una noches, y yo también. Trato de ser un yerezado que mantenga encantados a sus lectores y que los lectores no le maten, no le corten la cabeza. Yo los veo a mis libros, una influencia grande que tuvo en mi formación, ya desde la infancia, fue el cómic. Sería muy lindo imaginarme todos mis libros como una suerte de galería, de cuadros coloridos. Bueno, yo tuve la suerte desde la aparición de mi primer libro, de tener ya un pequeño grupo de lectores entusiastas, muy pequeño, ¿no? Un escenáculo, un grupito, y creo que con eso ya me habría conformado. Ahora hay más, no mucho más, pero hay más. Pero sí, creo que es necesario, ¿no? Porque si no, ese trabajo de escribir se vuelve algo de maniático, algo patológico, ¿no? Así que ese contacto con los lectores es lo que sigue estimulándome para seguir escribiendo. Bueno, yo leía de chico los libros de ERA, que se difundían mucho en la Argentina, en toda Latinoamérica. Y cuando me hablaron y me propusieron publicarme acá, fue una alegría. Y es una de las editoriales en el mundo que tiene más libros míos. Han ido haciendo de todos mis libros una selección muy bien pensada. Así que creo que estoy muy bien representado acá en México.